¡Ah, bueno! No lo puedo creer, Diego. ¿Qué haces acá? ¿Qué pasa, Fausto? Déjame en paz. Ah, ¿no te contó? ¿Qué es? ¿El esclavo de mi padre? ¿Qué estoy diciendo? Eh, no, no, te puedo explicar. Yo sí... ¿Qué le vas a explicar? Mirá si vas a vivir en un lugar como este. ¿No entendés que vas a ser siempre un pobre? ¿Eh? ¿Que no vale nada? Dejá de mentirle a este pobre chica y decirle la verdad, la clase de persona que sos, un fracasado. No, no, trabajo en este lugar, pero... ¡Me mentiste! ¡Me dijiste que vivías acá! Es que quería impresionarte. Sabía que si no te decía que vivía en un lugar lindo, no vayas a querer estar conmigo. ¿Sabes qué? Yo mejor me voy, porque para estar con un mentiroso como tú, prefiero estar sola. ¡Pará, Vanessa! ¡Vanessa! ¿Estás contento, Fausto? ¿Otra vez lo arrenaste? No tenés autorización para invitar a nadie en esta casa. Solo venís a trabajar, que te quede claro.